¡Hola amigos! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a otro video donde vamos a discutir algún chisme de la cultura pop. El día de hoy vamos a hablar sobre Hilary Duff y una noticia, rumor super raro sobre cómo está traficando niños. Paolo estaría decepcionado. Bueno, pues Hilary Duff es una de las actrices adolescentes más reconocidas y exitosas a nivel mundial después de que interpretara el papel protagónico en Lizzie McGuire, papel que la lanzaría al mega estrellato. Hilary logró transicionar a películas con películas como la película de Lizzie McGuire, el agente Cody Banks, más barato por docena y la nueva Cenicienta. Pero Hilary no se quedó ahí porque también sacó cinco álbumes de estudio incluyendo Metamorphosis que fue uno que llegó al número uno en las listas de Billboard. Más adelante Hilary empezó a tomar papeles un poco más adultos como en la serie de Gossip Girl o en la serie Younger donde se encuentra actuando actualmente. Ha lanzado perfumes, cosméticos y el año pasado trató de revivir la serie de Lizzie McGuire pero en una versión más adulta a lo cual Disney le dijo no gracias y la canceló antes de que empezara. Yo la neta hubiera amado ver una Lizzie McGuire más adulta pero pues creo que cada vez es menos probable. Algo que también amo y espero que no sea tan poco probable es que te suscribas a este canal dándole al botón de suscribir. Es bien sencillo, es rápido, es gratis y la verdad para mí sería increíble y te lo agradeceré muchísimo porque de eso es de lo que están hechos los sueños. En temas personales Hilary Dove tuvo una relación a inicios de los 2000 con Aaron Carter que también fue todo un show y un escándalo porque se peleó con Lindsay Lohan por él y era como que neta se van a pelear por Aaron Carter. También anduvo con Joel Madden de Good Charlotte pero con quien finalmente ató el nudo o se casó fue con Mike Comrie un ex jugador del hockey. ¿Del hockey? ¿Qué tan homosexual sonó eso? El punto es que Mike Comrie es un jugador de hockey canadiense con quien tuvo su primer hijo llamado Luca Cruz. Después de estar casi 10 años juntos se divorciaron en el 2016 y al año siguiente Hilary ya estaba saliendo con su siguiente prometido Matthew Coma. Matthew Coma es un cantante y compositor detrás de exitazos como Clarity de Seth o Wasted de Tiesto. Y en octubre del 2018 tuvieron a su primera hija llamada Banks Violet para que un año después en diciembre del 2019, hace unos meses, se casaran eventualmente en una ceremonia privada. Ahora todo esto suena perfecto y está bueno saber un resumen de la vida de Hilary Dove pero ¿qué tiene que ver esto con el título? Pues les voy a explicar. El punto es que el sábado pasado el internet enloqueció y acusaron a Hilary Dove de tráfico infantil y de tratar de vender a su propio hijo. Pero ella es la cenicienta y mi Lizzie no haría eso. Pues les voy a contar el chisme. Todo empieza porque hace unas semanas Hilary Dove sube a sus stories una foto en donde está como imprimiendo y recortando fotos infantiles de sus hijos. Y en una de ellas podemos ver a su hijo Luca de 8 años completamente desnudo. Pues la historia se vuelve trending topic en Estados Unidos durante todo ese día. Y Hilary Dove cuando se da cuenta baja la historia... ¿La historia? Baja el story y luego lo vuelve a subir pero con stickers cubriendo las partes privadas o íntimas de su hijo Luca. Y después cuando se da cuenta que el internet realmente está enloqueciendo y le están acusando de cosas, borra la historia por completo. Ahí fue cuando se crearon hilos y gente en internet empezó a acusarla de estar involucrada en una red de trata infantil. Y todo esto inicia en un hilo de Twitter y en una página que hace teorías raras que ya eliminaron esta teoría y este hilo. Pero como siempre les digo el internet nunca olvida. Ok gente yo logré ver la foto en los barrios bajos del internet y no la voy a publicar porque no quiero que me demanden por pornografía infantil o algo así. Y si está bastante rara la foto porque el niño está sobre una toalla punto que en una cama y está así. Y parece como que trae un plástico o algo así encima pero no es muy claro. Y si tiene como unas líneas así como de crema. Pero la neta a su favor mi mamá también tiene fotos bastante vergonzosas y humillantes mías desnudo de bebé. Entonces siento que es algo que hacen las mamás y eso no significa que sean traficantes parte de una red internacional de trata de niños. A menos que mi mamá si lo sea y nunca me hayan elegido. Ok no. El hilo de Twitter decía que en realidad esta foto era un mensaje oculto para las élites satánicas. Y en donde ella estaba ofreciendo a la venta a su hijo Luca. Y ahora como les he dicho en videos anteriores yo no sé si existan estas redes infantiles de trata de pedofilias satánicas. Yo no lo sé ni tengo idea ni quiero saber porque no quiero que me asesinen en ningún momento. Gracias a esto personas en Reddit empezaron a mandar la foto a Child Protective Services. Y entonces fueron a visitar a Hilary Duff. Y de nuevo el hilo decía que esto ponía en peligro el trato secreto oculto que tiene Hilary Duff con Disney. En donde ellos tienen que darle a su primogénito a la compañía para que las élites satánicas lo violen o lo compren o lo torturen o algo así terrible. Y que además Hilary Duff no está nada contenta de que se haya hecho esto viral porque ella está ahorita en una batalla de quien tendrá la custodia de Luca. Ahora bien, esa es la teoría que se creó en internet a partir de esta foto. Lo peor de todo esto es que esta teoría ya llegó a los oídos de Hilary Duff. Así que la cantante de Dignity sacó un comunicado o más bien un tweet en donde decía Matthew Coma retuiteó el mensaje y puso esto como apoyándola. Y su representante dijo Y básicamente ese es el chisme en donde algunas personas creen que realmente Hilary Duff forma parte de esta red de trata de pedofilia y de tráfico de niños y etc. Y mientras otras personas que dicen como No, es una foto chistosa que todas las mamás toman vergonzosa de sus hijos y si está un poco rara pero pues ni pedo, Hilary Duff es una buena mamá. Yo la verdad es que no creo que Hilary Duff sea parte de esta red de trata pero tampoco tengo pruebas para demostrar que no lo es. Entonces no lo sé y tal vez no quiero saberlo. Pero lo que quiero saber es tú qué opinas. Por favor déjame en los comentarios qué opinas sobre todo este rumor raro del internet y yo lo voy a estar leyendo. Y si puedes por favor déjame una manita arriba en el video. Y bueno con eso me despido yo soy Gerudito en absolutamente todas las redes sociales. Te mando un beso enorme y nos vemos para el siguiente video. Adiós bebes.